Hola, soy Francisco Victoria y hoy te quiero recomendar cinco discos que puedes encontrar en Mercado Libre con envíos a todo Chile entre 24 y 48 horas. Muchas gracias. Sí. Mi primera elección fue el Rumors de Fleetwood Mac. Uno de mis discos favoritos. Esta onda como medieval, como que hacían canciones pop y siempre me gustan esas contradicciones. Es muy lindo tener en tus manos toda la música que escuchas y no solo en una pantalla, en un computador o en un teléfono. El segundo que elegí, lo escogí en formato de SD porque ya tengo el vinilo, es el Petsounds de los Beach Boys. No tengo reproductor de CD. Lo quiero tener, ¿no? Me gusta tener estas cosas. ¿Quién tiene un reproductor de CD hoy día? No sé. Es un disco que produjo en solitario Brian Wilson. Y siempre para mí es muy importante como este tipo de obras donde los artistas lo pasan super mal y logran hacer como cosas tan lindas. Mi tercera elección es este disco que viene en este formato maravilloso. Es como una cajita. Está buenísimo esto, tiene láminas y fotos. Loli tiene una broma también adentro. Creo que no hay disco en este, de hecho. No, 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 no hay disco. Pero vamos. Yo iba a ver los conciertos de la Fran en Temuco, cerca de mi pueblo. Ha sido muy bonito poder trabajar con alguien que admiro harto. Y mi última elección, el Corazones. Bueno, fin. No, el Corazones, bueno, es como la Biblia para mí de cómo se tiene que hacer pop en español. ¡Uy! Lo rompí entero. No me importa. Qué lindo. Me dieron ganas de hacer un vinilo. Debería ser uno. Tú también puedes encontrar en Mercado Libre millones de productos con envío gratis a todo Chile entre 24 y 48 horas. Solo debes ingresar tu ubicación en el buscador y automáticamente te mostrará todos los productos más relevantes para ti. Y lo mejor de todo es que es con envío súper rápido.